Hola, bienvenidos a este vídeo. Para crear un acceso directo que nos lleve a la opción de pantalla sin tener que pasar por configuración, luego sistema y luego pantalla, pues haremos lo siguiente. Vamos a ir a clic derecho donde queramos el acceso directo, no hace falta que sea en el escritorio, puede ser en cualquier carpeta, señalamos nuevo y luego vamos a ir a acceso directo, clic izquierdo de ratón, aquí vamos a pegar este texto, lo copiaremos de la descripción del vídeo, lo pegamos, le damos a siguiente, aquí ponemos por ejemplo opciones de pantalla o lo que ustedes crean conveniente, le damos a finalizar, si hacemos doble clic ya directamente entramos a opciones de pantalla, si usáis muy frecuentemente alguna de las opciones relacionadas con la pantalla, pues os va a venir bien, luego también si queréis podéis cambiar el icono para que sea más identificativo, pues no sé, por ejemplo, poner una pantallita o algo así, vale, eso básicamente es todo, seguiremos en este canal enseñando más accesos directos secretos o algo así, un saludo y chao.